It's got to be so fucking easy Uh-oh And now The most lyrical acclaim Uh-oh Uh-oh Enjoy the love of the world Hello, ¿quién es? No tienes como que mucho soñar Y yo sé sin coger Si no te contestas que estoy muy busy Mi flautito weas En un día privado con los pies trepados Frotando por las Yeezy Con permiso Missy me trae un chur de tequila Que sea Don Julio Aterrizamos en Miami directo al estudio Paraíso de Gantt y el Julio Ustedes mamando y menudeando Para irse viral Si como quieras se van a virar Tienen un psico cabrón como los repudios Yo soy Klox, no me tranco Let's go Yo mismo me doy swipe on con el link Y me llega directo a mi cuenta de banco David el Chapo es Copar Millions Matando la hora aunque ni se entiende bien El reloj es Turbillion Rápido como Sonic Ya no hay quien me alcance No es la clave golfer y solo cero el balance Lo perdía dentro de la fede Hey Mr. Sánchez Pero estaba loco de verlos así con la pinga bien romance Pues no se molo de momento Yo siempre he estado volado papi Agarré el lápiz No se te olvide que tiempo es tiempo En un movimiento en falso Te vas con pasaje directo de ida al cemento Con que no puedan rapear como yo Con eso estoy contento I'm so happy papi Con la sonrisa de Nicky en la red Aunque por dentro real lo que quiero es matarlos a todos ustedes Pero na como estamos estamos bien Ustedes por allá y yo por acá No tengo na que buscar por allá Pero ustedes tampoco pa' acá Le metí un EP sin coro Falta de respeto Hablen lo que quieran de mí Que soy un huele bicho Pero le meto Mamá bicho ya no dice el dicho Que lo que está quieto se deja quieto Que tiene más que yo Más seguidores hombre a hombre Yo soy más completo Mi cara en el boceto Lo sé mi perfil es coqueto Me sigo chingando mujeres cabronas Pero sigo discreto Lo siento bien Un poco inquieto Es como un presagio Mi música viene de China Pero no por fake Es por el contagio Quieren mi leche en los labios Están mamando y así los quería ver No me acuerdo de quién la cantaba en salsa Pero te va a doler Sé que no soportas escuchar mi voz sonar Pero el que me siente sabe que eso es real Que es lo que digo porque lo he vivido Yo no invento cuantos, no soy de su raperos que hay por ahí Descansen pa' mexicano Yo soy el tempo cabrón, tempo es tempo Nene, whether you like it or not, only You have to admit it So fucking easy I am the most lyrical to claim You heard? So fucking T E M Out of the M de Miami Dura Dura Ha ha